Voy acompañando a la Fundación ACIAPO en esta gala de la Orquídea. Realmente una gala para que todos podamos colaborar con este gran trabajo para ayudar a pacientes oncológicos en su tratamiento. Sabemos que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial y es importante que todo lo que tenemos un poco más de responsabilidad de la sociedad que el resto estemos colaborando, participando, concientizando y bueno, ayudar a esta fundación y acompañarla en el muy buen trabajo que hacen hace más de 20 años. Para nosotros es un orgullo poder estar a su lado y participando de esta gala y tendiendo una mano a otra. La gala de la Orquídea está formada por 400 voluntades que ayudan a ACIAPO que es atención comunitaria integral al paciente oncológico y que aparte de sostener su programa de medicina social en lucha contra el cáncer por segundo año consecutivo apoya obras que se hacen en el Hospital La Gleise. Se suman a colaborar la señora Bettina Bulgeroni, la empresa Pan American Energy, Baby La Croce de Conciencia, la señora Miriam Bagó, Marcela Tiner, entre otras cosas la ayuda institucional de los municipios San Fernando, municipio de La Matanza y municipio de Lomas de Zamora y por supuesto Ciudad de Buenos Aires. Me parece que la obra que hace Marta es increíble, que su trabajo y todo lo que hace para poder ayudar, sobre todo dar contención a las familias es muy importante. Y tener a alguien que de alguna manera te contiene, te da amor y te dice este es el camino y podés seguir adelante, que te da esa esperanza es muy importante.